No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao ¡Fuck, fuck! Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol ¡Fuck, fuck, fuck! Prima en la boca y el alcohol Y en prendelo ¡Fuck, fuck, fuck! Esto se salió de control Y síguelo ¡Fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca, beba y agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca, empatillao. No me importa lo que de mí se diga, viva usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás, bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de paris todos los días, y síguelo, síguelo. Beba y agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca, beba y agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca, desacatado, empatillao. ¡Suscríbete! 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 La 167 La 167